Bebes, el día de hoy les vengo a presentar el limpiador de brochas y blenders antibacterial de Amore Cosméticos que es un líquido muy práctico para limpiar nuestras brochas y nuestras esponjas la forma en que yo lo utilizo es mojando mi brochita y una toallita o un paño limpio para ahí poder limpiar mis brochas tiene una fórmula muy bonita porque aparte de que contiene detergente hace espumita y es lo que nos ayuda a limpiar nuestras brochas y que queden super cool las mías ya estaban la verdad bastantito sucias pero si me ayudaron para poder iniciar un nuevo look de maquillaje y me gustó que aunque el pigmento es algo fuerte si lo quita por lo mismo de que trae un poco de detergente contiene 100ml y está al super precio de $65 pesos y la verdad he quedado muy sorprendida con estos productos de Amore Cosméticos además de ser antibacterial y que nos sirve también para nuestras esponjas está muy práctico y cuenta con un aroma delicioso así que pues se los recomiendo obviamente no compensa el lavado de nuestras brochas pero es muy buena ayuda para poder cambiar sin manchar nuestro maquillaje por un pigmento previo cuéntame en los comentarios si tú ya conoces la marca y qué productos has probado o si te gustaría probarlos y pues seguiremos probando lo demás que compré de Amore Cosméticos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!